Continuamos, pues, continuemos, wey Ya, ya, mucho, mucho Mucha pachanga aquí, wey Mucha pachanga, wey Que rolón, wey No lo superaré, wey Es un rolón a la bestia Ese es un pinche rolón, wey ¿Y aquí qué? Hay un tesoro por aquí Hay un barabaribambi por aquí, wey Hay un algo por aquí Ok, wey Ok, wey ¿Me paso más por ahí? Mirar abajo Mike, me aseguraré que paguen por esto Pobrecito, wey Le iba a invitar una copa y el vato Pero me ahorró una ahí del bar, wey También el Sadler, wey Es un desodorante de bolita A ver, ¿qué pasó? Ay, no, me perdí ¿Qué pasó en el chat, wey? Repítanmelo, por favor Es que este juego no me deja cambiar fácilmente entre pantallas No sean malos, por favor Ilústenme ¿Qué ha pasado a pesajas de aquí, eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, que me matas y me excitas Con tanto dolor Yo me muero Pobre ti, mi vida Yo me... Ahora voy a andar con esa rola, wey Aquí no hay nada que hacer, no? No hay nada más, wey Fácil todo esto Dominado Era solo para esa escena Continuamos, wey Te voy a poner que no veas nada En Fall Guys, wey Se mamaron Y hubiera ganado aquella competencia Vi la repetición, wey Vi la repetición de Fall Guys, wey Hubiera ganado Si el señor mao No hay que cagar el palo, wey Estamos de acuerdo todos en eso, no? Que hubiera ganado, wey Vi, wey Hubo como tres saltos Que le atiné, cabrón ¿Y esto qué es? Has cogido El colgante de perla No mames Me cogí el colgante por ese agujerote que tiene Este... Y apretó, wey Apretó León, león Está Neta que sí Te la rifaste con los ojos vendados, wey Oye, por cierto La victoria de... Ay, no mames Leon, ¿estás bien? Cállate, se me ve la panocha Y no mames, wey Te... Voy... Voy a coger A la verga Viernes de arcarrucas Bésame, mamacita Ay, mi pito Ay, mi pichula ¿Qué, mija? ¿No te gusta que te ahorquen o qué? Lo siento, wey Pensé que te gustaba que te ahorquen Tenías cara Que eres de las que te gusta que te ahorquen, wey Pero perdón Ya había preguntado, wey Vale, nos dividimos Nos dividimos Los cromosomas, ¿no? Ey ¿Y si la sigo, wey? Yo digo que si... Ella quiere que la siga, wey Yo digo que no trae calzones, wey Yo digo que sí quiere que la siga La voy a seguir Ey, señora La voy a seguir Se le ve Se le ve la verdad Que quiere que la siga No diga que no, wey No sea la dificilona Ey, señora Patada, YouTube Nada por aquí Y nada por allá ¿Dónde me vean? ¡Tochilla! Adivinen qué hay en el fondo, amigos Exacto, exacto Hay uno de estos, amigos Exacto, exacto ¿Tochilla? ¿Qué me ibas a hacer? Güey, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por haberme arruinado Mi juego perfecto Ayer en Fall Guys? ¿Por eso? Y sí, wey No gané por él, eh Confío Que no gané por él A ver, wey A ver Aquí que hay Balitas Yo descubro No, wey Sí, mi baneo No, no es cierto, wey No lo banees, wey No lo banees No seas culoón, wey ¡Tochilla! No seas culoón, Tochilla No lo banees ¡Tochilla! ¡Tochilla! ¡Ponte en paz! ¡Tochilla! ¡Tochilla! ¡Ponte en paz, eh! No estés baneando Al señor Mau Porque me cagó Una partida importantísima, wey No hagas eso, eh No lo hagas No lo hagas Vale, wey Tenemos las herramientas Suficientes Para lograr lo importante aquí, wey Primero nos ponemos esto, wey Este raro Así suena, wey Así suena, wey ¿Sí o no? Así suena, wey Así suena, cabrón Así suena, wey Ahí está el pendejo, wey Ahí está el pendejo, wey Ahí está, ¿verdad? O ahí Voy a correr, voy a correr, voy a correr Voy a correr Empecé a caminar, ¿no? Empecé a caminar Uno Tiene uno en la espalda, wey Dos Tres Cuatro Uy, imagínense que le diera, cabrón Qué chingón, ¿no? Dominada, papá Dominada Dominado es poco, wey Dominado es poco, wey Acabo de hacer Uso Un uso Magnífico, wey ¿Y eso? Qué puto asco, ¿no? Wey, qué pedo con eso Qué asco Ahí chuca Está colgada, wey Hay una cara Maléfica Ahí, wey La ven, la ven Hay una cara, wey 54 mensajes eliminados Por un moderador Tochilla expulsado ¡A la bestia, wey! Durante 10 segundos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no mames, wey! Si le expulsó ¡Ja, ja, ja! A ver, wey Aquí hay balitas de las que necesitábamos, wey Pero ya, ya regresa 10 segundos Lo expulsó nomás, wey Nomás le enseñó Quién mandaba durante 10 segundos, wey Oye, este lugar está lleno de menstruación Cabrón, qué pedo Miren, miren Ahí se ve la menstruación Por todos lados, wey O sea, no En este barrio, wey Respetamos la menstruación, wey Pero, pues, no No se nos hace bien, wey Que la dejen en la pared O sea, si menstruas No lo dejas en la pared, wey No mames No van Vámonos, 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 wey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y eso? ¡Ay, no lo pierda! Ese grito de macho Wey, sí me asustó, cabrón No mames ¿Qué pedo con esa mierda? Ah, no mames, cabrón Cómo mierdas me salgo de aquí, wey Ok, ok Necesito sacar algo De algunos lugares Entonces, wey De aquí no Obviamente Y de aquí Ah, cabrón, wey Estas son para coger Estas camitas Ya las he visto En algunos moteles, wey Son para coger, wey Eso Ya estuvo feliz Sí, wey Así tranquilo, wey A la vez, wey Un palito aquí ¿O qué, wey? Wey, ¿cómo salgo de aquí? No mames Era ahí, no Solo brincar Según yo, wey Aquí Justo aquí, wey Solo brincar, wey A ver, de un lado De un lado Qué pendejo Hacer de un lado Ay, Miguel Qué tontito, Miguel Ajá Qué tontito, Miguel Qué tontito eres Chamaco pendejo No, casco Ok, así es Mi estimado Mañana, de hecho Se sube La reseña de los cascos No reseña, wey El unboxing De los cascos de mierda Estos, wey A ver, wey Miren ¿Qué hago, wey? Tengo esta planta amarilla, wey Pero realmente Pues No la ocupo Ya estoy full, wey ¿Se la vendo al buhonero, no? Ashley ya no va a estar conmigo Según yo, wey Según yo Ah, no Sí va a estar conmigo Pero para qué se la doy, wey Es Ashley Ashley no se la merece Son buenos Está normal, wey Está normal Para que te des una idea, wey Cuestan unos 23 euros Más o menos Hay unos cabrones Ahí, wey No mames Hola Wey, qué pedo Bien barato Baratísimo, wey 500 570 pesos mexicanos me costaron Lo que pasa es que creo que le voy a dar una ¿Qué tiró ese vato? Le voy a dar una orientación al canal, wey Con las reseñas y eso De cosas pa' pobres, wey Digo, después de todo lo que he comprado toda mi vida, wey Cosas pa' Ey, pendejo A la verga, wey Casi, casi Casi fallo un tiro ¡Ah! ¡Escopetí Jutsu! Oh, sí Obvio, sí Obvio, sí Dígame, señor Jutsu ¿Qué considera usted que debería hacer? Escucho sugerencias, eh ¡Ah! Lo de ahorrar No, wey Pues es que yo puedo comprarme cosas más caras si quiero Y no es por mamón, wey Este Sino que sí me gustaría orientar, wey No mames Salve otra porquería, wey Me gustaría orientar el canal Porque sé que hay raza que no tiene, wey Además Por ejemplo, gente que me ve En la de YouTube Algunos son mis alumnos, wey Entonces Mis alumnos no tienen feria, wey O alumnos de De sexto año Y eso, wey No tienen feria Entonces Estaría padre orientarle Cosas acá A la raza Pues que sé que no tienen mucho, wey Exacto, wey Me cae bien Señor Jutsu También me cae muy bien a mí, wey La neta Humilde no soy, wey La verga No soy nada humilde, wey Soy la verga, wey Pero Me gustaría poder aportar Y son cosas que sirven igual Ahí, Tochi, ya estoy Sirvan para lo mismo Pero no igual, wey O sea Tal vez está un poquito Un poquito O sea Juego de palabras nomás Sirven para lo mismo Sí, wey Pero no sé si sirven igual Para lo mismo Sí sirven, wey Pero igual Por ejemplo Quería unos Geizen Creo que se llaman, wey Que tengo entendido Que se escuchan Cabroncísimo, wey Y no estén tan caros Cuestan como Tres mil pesos, wey Que es Que será Unos No sé, wey Unos 150 euros Unos 200 Por ahí, wey No se me hace tan caro Y dicen que suenan de la verga Cago de chingón Sí, sí Pero estaría chilo, wey Ah Yo es que es Es que es un cabrón Me puedo permitir cualquier cosa Obviamente la marca vende caro Por justa razón Y uno lo nota cuando los tiene Y sí Y el Warzone Señor Hoy no pudimos Guard Warzone Porque estuvimos trabajando Nos tocó trabajar Esta tarde Mi estimado Y de hecho Ahorita voy a terminar Antes el directo También, wey Porque tengo que Seguir trabajando Tenemos que Seguir trabajando Ah, pendejo Estoy hablando Todo pendejo Ese vato, wey Todo pendejo Ir a ir a Ay, me pegó Y yo riéndome de él Yo me reí de él, wey Le dije que estaba Todo pendejo Y me reí de él Me pegó, wey Me pegó Me pegó Me pegó un pendejo Me pegó un pendejo Me pegó un pinche, wey Me tengo seis balas, cabrón Tengo seis balas, wey No sé qué hacer, wey Estoy en problemas, wey Ven, wey Ven, ven, culero Ven, ven Aquí te espero Esto, la neta Se ven chilos, wey Ya en dos semanas Me voy a hacer lo mismo Que con los otros, wey De subir un videíto Acá de Ya aprobado, wey A ver ¿Qué onda, wey? Muérete Muérete Te cuchillo Te cuchillo, wey Te cuchillo, wey Te cuchillo Ah, te cuchillé, pendejo Toma la vez, wey Ok, wey Ok, wey Le voy a un magnusazo Le voy a dar Ay, te di un magnusazo, wey Estoy otro, estoy otro Ay, no mames, wey Te maté yo primero Te maté yo primero Los astros de 202 euros Son una tontería Entonces, mi objetivo ahorita, wey Es de poder revisar cosas que Otra, wey Que también después voy a comprar madres de estas Chingos de madres de estas, wey Y las vamos a poder, por ejemplo Rifar en el canal, wey Si digo Ay, ¿saben qué están chilos? Ah, pues compro algunos Unos tres Y los rifamos en el canal Entre los suscriptores ¿Y ya? Chinga tu madre, wey Dejen de seguirme, wey No tengo balas De verdad No tengo balas, wey A ver ¿Dónde estás, pendejo? Hay alguien Pues ven, wey Y mátame Pero quiero ¿Qué haces ahí? ¿Lo vieron? No he visto cuál es el Rubius, wey Pero Creo que ya había escuchado ese comentario O sea, lo había visto en algún lado ¡No mames! ¿Qué trae? A ver, wey A ver Me acabo de gastar tres balas a lo estúpido, wey Uno Dos Tres Astros No No, mijo Te maté ¡Ay! ¡Puta! No mames, cabrón Me super cagué, wey De este lado no puedo brincar, wey A huevo que puedo, wey Uno Dos Tres Ahí está, pendejo Te reventé Te lozico, wey ¿Cómo la ves? ¿Viste cómo te reventé el hocico? Porque eres un pendejo ¿Viste cómo te reventé el hocico? Porque eres un soberano pendejo, wey Facilísimo para mí, eh ¿Y esto? Utilizar Chingo de cheve Y desmadreo Ok Ok ¡Ey! 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 ¡No! ¡No! ¡No me cojan, eh! ¡No me cojan, wey! ¡No me cojan, no me cojan, wey! ¡No me cojan, no me cojan, wey! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Puto! ¡No me peguen! ¡Dije, pendejo! ¡Me atoré! Y me atoré, cabrón Me atoré, me atoré, me atoré Ok, ok, juntamos chingo de raza, güey No mames, güey Ah, no mames, no mames, güey No mames, güey, dispara, imbécil Güey, no mames, güey Me cagan en todo, me cagan, güey Te voy a matar Saca cabeza, saca cabeza, güey Me vale, me vale que saques tu puta cabeza, cabrón Ahí está, cómo, uy, cómo me gusta Que se peleen la verga contra mí ¡Ay, viene otro! Saca tu pinche cabeza, güey Sácala, 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 no me importa Necesito desactivar los cierres de emergencia, luro Ok, ok, ya A ver, había un pendejo por ahí disparando, ¿no? ¡Ah! Disparas, perro, órale, órale Dispara, dispara el pendejo ese Pues vamos a matarlo, güey ¡Yuxo matada! Toma, en los testículos ¡Toma en los testículos, güey! ¡En el pirulí! ¡Toma en el pirulí! ¡En el pirulí! ¡Ah, no mames, güey! Pinche mentira tan grande Ni tenías ese pitote ahorita, güey Déjitelo Te reviento, te reviento el pito ¡Toma, güey! ¿Cómo te reventé el pito? ¿Viste cómo te reventé el pito? ¡No, güey! ¡No mames, güey! Me estoy rifando aquí, güey Ok, ok Ok, güey ¿A dónde tengo que ir, por cierto? A ver A ver, estoy valiendo verga Ok, ok Sí, en efecto estoy valiendo verga, güey Pero se murió el chat, güey Así funciona el mundo aquí, güey Así funciona Ya lo habíamos platicado, güey ¡Hola! ¡Pum! ¡Pito! ¡En el pito! ¡En el pito! ¡No mames! Injusticias de la life Ok, ok Cargamos, güey Cargamos Juntamos estas madres, güey Y... ¡Ah, pendejo! Chinga tu madre, güey Chinga tu madre dos veces, güey Ok, güey Más balas de estas, güey Ok, güey Ok, güey Cargamos Tenemos algunas balitas Claro que sí Dos balas teníamos Chinga tu madre Pero bueno Eh... Una de estas, güey Claro que sí Cargamos ¿Dónde me dispara ese pendejo? Ok Dinero Lo acepto Lo acepto Acepto el dinero Humildemente, güey Y además humildemente, eh No nomás lo acepto, güey Lo estoy aceptando De forma humilde, güey Al salir la tarjeta Te pongo la tarjeta Que le quité un cadáver, güey No mames, cabrón Un carro ¿Te compras con eso, güey? Aquí Fácil, güey Obvio Usado, ¿no? Pero Te lo compras Hay un pendejo Que está disparando, güey Allá abajo Que ya me tiene hasta los huevos, eh Presionar Sí, güey Y vamos a presionar El otro Ahí está, güey Ya Se murió, güey Hay otro perro Aquí, güey Quítate de aquí, perro Ya, güey Dejen de estar chingando La verdad Ahí está, güey Presionar el botón Sí, güey Que se abra todo, güey A la chingada, güey No me dejan Pinche estar en paz, güey Me estoy muriendo Se está muriendo El pobrecito Leon, güey No Lo dejan vivir A gusto Lo están matando Entre todos Qué malos son Con Leon Pero al final Nos sobrepusimos, güey Logramos Genial Esto, güey Combinar Con esto, güey Y esto Usar, güey Y andamos Full vida De nuevo, güey Cómo no Cómo no, güey Full vida De repente Todo se arregló Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí ¿Dónde está la puerta? Ya me perdí Ya me perdí Para acá Para abajo Ah, para acá Creo yo que para acá Vamos para acá Vamos para acá Este uno está para acá Ah, me voy a meter por acá A ver si hay algo que romper, güey Me voy Que mi madre anda dando por saco Y son las cinco Vale, señor Que descanse Mi estimado Un gustazo Que haya pasado por acá Siempre es un gusto Para mí saludarlo La verdad El día de mañana Jueves Vamos a jugar Fortnite, güey Pero como a las A mis cuatro de la tarde, güey Si quiere ahí estar Disponible, güey Vienen más cabrones De estos, güey Ok, güey, ok Ok, no te van a batallar No te van a batallar No te van a batallar La neta, güey Ya está, señor Ya está, mi buen Drux ¿Qué, ya? No, hombre Para esto me gustan Estos pendejos, güey La estaban haciendo De pedo bien cabrón Y al final Quedaron como estúpidos, güey Vamos, vamos, vamos No te van a batallar No te van a Gracias.